Música 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 Me hizo el Duque del Infantado para meter agua a una fábrica de hilados y tejidos que tenía cerca de la lechera montañesa. Hizo una conducción de agua para lo cual embalsó el agua con la presa esa. Pues luego lo hicieron fábrica de harina, porque es que duró poco la industria esa. Sí, porque la hizo poco antes de que nos invadieran los franceses. Y en cuanto llegaron aquí y se enteraron que era de él, la destruyeron. Que se transformó después cuando desapareció lo textil, pues lo hicieron fábrica de harina. Para aprovechar el agua y las instalaciones y estas cosas. La fábrica de hielo es posterior también. Y esa estaba encima del puente de la carretera, vamos, al lado del puente de la carretera. Porque es que la calzada, vamos, la calcera, nosotros la llamábamos la calcera. La calcera, ¿cómo se llama? El cauce de piedra artificial que había hecho el duque. Ese sale de allí, de la parte de acá, de la cascada, y iba hacia la fábrica de hielo. No hacia la fábrica de hielo. La fábrica de hielo aprovecharon que había un edificio y unas instalaciones también. Pero el agua iba para el duque del Infantado. Había molinos hasta de la calcera al río Besaya. Los comunicaban y allí ponían unas piedras para moler también. Vamos, así a grosso modo, sé que estaban entre la calcera que llevaba el agua a la fábrica y luego el Besaya que estaba más bajo, había un desnivel. Y ese canal luego recorría lo que ahora sería Pablo Garnica, ¿no? Eso es. Hasta el caso de Semodaria que se juntaba con algún... Por debida de juntarse con Sorrovides, sí. Y luego ya salía por donde salió. Luego salía a Lanzar. De Lanzar, que se llamaba entonces esa zona, ¿no? La unión de los dos ríos, del Saja y el Besaya. Se llamaba Lanzar. Se llamaba Lanzar. Lanzar, que es una derivación de Alisar. Es que mi abuela vivió en una de las casas de Trevilla, que fue un... Trevilla fue heredero del Marqués de Castañeda, del General Castañeda. No, el Marqués de Castañeda era el General Ceballos. Este era el General Castañeda. Y este, pues, heredó al General Castañeda. Porque este, el General Castañeda tuvo un hijo que le llamaban el conte de los caramelos. Porque es que compraba caramelos, por sacos, para él, para los caballos, para los perros, para los gatos, y para todo quisqui, minisqui. Y gastaba dinero a Trochimoche. Y no tenía una perra nunca. Y le pedía dinero a Trevilla. Y Trevilla, claro, se lo daba, ¿no? Era el administrador o uno de los administradores. Y se lo daba y, claro, se iba quedando con las propiedades. Y la orilla del río Besaya estaba, margen derecha, desde la presa hasta donde se junta con el Ansar, con el Saja. Todo eso era de Trevilla. Y tenía ahí una casa solariega, pero preciosa. Bueno, las mujeres, las mujeres ahí en el río han lavado, pero en todos los ríos de Torlavega. Por ejemplo, en el Sorravides lavaba la gente y, claro, el ayuntamiento lo prohibía porque, como digo, el Sorravides era una cloaca, en realidad. Pero eso fue el motivo que surgieran bastantes lavaderos públicos. Aquí había uno que era muy célebre, el del Zapatón, porque el tipo de mujer que entonces, verdad, vivía por estas zonas, pues era de Gordaguala Grande esta vez. Nosotros vivíamos en el río. Íbamos detrás de la tribuna del malecón. Allí era donde teníamos el cuartel general, todos los chavales de los barrios de alrededor que íbamos allí. Allá iban los mezos, allá va Palata, allí iban todos los célebres. Los sardis, también. Se arromaban unos tertulias de la honca, ¿no? Iba un hombre ya mayor, Miguel Sán, que era chocolatero de la mina de Riozin, pero que era un atleta, ¿no? Era un atleta estupendo. Y esos cogían una bicicleta de cualquiera que había por ahí. Y yo cogía la bicicleta y la sacaba y tal. Y otros pues llegaban y a lo mejor veían a un pobre infeliz que estaba allí. Y le cogían y le tiraban la ropa. Y entonces se cogía la ropa y toda la ropa tendida por allí. En algunas ocasiones pasaba algo más gordo. Estábamos allí sentados y eso. Y viene un chaval llorando por la esquina. ¡Que se ahoga Vitín! Coño, miramos. Y joder, que se ahogaba Vitín. Y estaba conmigo un gran nadador que estuvo en Torre la Vega, que se llamaba Santiago Ortiz del Arde. Se tiró al río vestido y sacó al chaval. La gente aprendía a nadar. Yo aprendí a nadar en la Peñona y en el Pozuco. La Peñona era una peña que había a la bajada de la presa. El camino ya del puente Torres, del puente blanco. Ahí aprendí yo a nadar. Y el Pozuco era un pozo de piedra pequeño que había a la caída de la cascada. Y allí pues aprendían a nadar. Y los que venían a tener el doctorado, nos poníamos uno a cada lado y el otro en el centro. Y el otro, venga, tira. Tiraba, nadaba y tal. Llegaba a la piscina, a la parte de allá, se daba la vuelta, venía hasta acá. Y entonces ya era nadado. Entonces ya se bañaba siempre. Porque es que si no, cuando venían algunos de los que no hacían eso, les echábamos. Porque es que no tenían el título y no podían hacerlo porque se podían ahogar. Y nos ponían en un compromiso y tal. Pues la historia es muy sencilla. El Pozo Rosendo es un pozo que se forma entre el puente de la Barquera, el paso de Torrelavega a la mina de Reocín, que es un puente de madera y pillerro que se movía cuando se pasaba. Y alguna gente se negaba a pasarlo porque le daba miedo y esas cosas. Y claro, nosotros, yo que vivíamos por allí, pues era un paso para nosotros muy corriente y muy trabajado. El Pozo Rosendo estaba entre ese puente y la tribuna de los campos, de la ginástica. El pozo se forma porque el agua bajaba un poco fuerte desde el puente hacia la tribuna. Y al llegar a una curva a la derecha del río, pues el agua pegaba contra el talud de enfrente. Y entonces fue socavando y llegó a hacer un pozo allí. En ese pozo tenía una lastra. Una lastra era una placa de piedra plana. Y algunos, que claro, veían aquello también, la lastra y tal, pues se metían allí y, claro, pues estaba estupendo. No sabían nadar los que corrían peligro. Los que sabían nadar no tenían peligro de ninguna clase. Pero los que no sabían nadar de repente se encontraban con que perdían pie y no lo volvían a encontrar, claro. Los tres, es que fueron los tres, y ninguno de los tres nadaba. Y uno parece que ese, porque nunca se supo, porque estaban los tres solos, además. Era cuando había terminado la guerra civil, acababa de terminar, y vinieron de guarnición a Torralavega por la bandera Valencia. Una bandera muy célebre en Torralavega porque había gente de ella metida en la bandera y tal y cual, ¿no? Y después de que terminan la guerra y salvan la vida, vienen a bañarse al río y se hagan los tres. Yo estuve viendo los trabajos, ¿no? Porque vinieron buzos y gente de esos. La gente decía que tenían sumideros, que es una idiotez, porque los sumideros es que te absorbían. Y luego, además, seguían explicando que, además, después de absorberte, te soltaban en Entre Ríos. Entre Ríos es donde se juntan el Saha y el Besaya, y allí los soltaban. Que conocía a alguien, ¿verdad?, que se lo había contado y tal. Esos que él conocía nunca se sabía quiénes eran, ni hubo testimonio, porque no era verdad, no era verdad. En el río, claro, que se pescaba. Yo he pescado muchas anguilas con alfiler que le manda madera, ¿verdad? Y truchas, también alguna caía. Y bebíamos el agua del río. En los años 30 o así, bebíamos el agua del río, pero tranquilamente. Lo que fue el boom fue cuando hicieron el barrio Covadonga. El barrio Covadonga ya bajaba una cantidad de porquería de las obras y de las cocinas y de los retretes. Entonces, yo vivía en una casa, en la Miesa de Vega, ahí en el Paseo de Torres, que esa pues venía el agua por allí muchas veces, porque antes el muro no era tan alto como esa hora y la presa. Y la presa, además, embalsaba agua que se las pelaba. Cuando tiraron la presa y elevaron el muro, ya no he vuelto a ver. Y una manía que tenía era subirme a los árboles, allá a la orilla del río, y cuando veía una rama así importante, me tiraba. Al mismo tiempo que me tiraba, o antes de tirarme, claro, daba el grito de Tarzán. No sé si vosotros oíséis alguna vez el grito de Tarzán, Tarzán de los monos, ¿no? Que llamaba a los monos y eso. Pues yo, que era cantante de la corral y esas cosas, en aquellos tiempos, usted me ha dado bastante potente y bastante timbrada. Y hacía un grito de Tarzán, que me aplaudían y todo, ¿no? Y después de hacer el grito de Tarzán me tiraba desde la rama y, además, entraba como un uso en el agua, ¿no? Recto, ¡chof! No levantaba apenas ni agua. Y digo yo que entonces había uno que me hacía la competencia, que era Quinín el Comunista. Y digo, y tiene gracia esto porque era, le llamaban Quinín el Comunista en una época en que era peligrosísimo que te llamasen eso, porque te podía costar un disgusto muy gordo. Pero a Quinín el Comunista toda la gente le admitía en el pueblo, como eso, que era Quinín el Comunista, y no se daban cuenta ni de lo que le estaban llamando. Y era un chaval simpático, alegrita. Digo, pero este tenía una cosa muy particular. Este también se subía a los árboles, pero no se tiraba desde las ramas. Buscaba la picolleta del árbol, la parte más alta. La copa. La copa. Y desde la copa se tiraba al agua. Ese era un ferrocarril particular de la lechera. ¿Esa vía auxiliar que iba hasta la lechera montañesa era particular de la empresa? Era particular de la lechera montañesa. ¿Y la usaban para la extractiva de su producto, de la mercancía? Exacto. La leche condensada y tal. Y todo eso, y la harina lanciada y todas esas cosas. Entonces los productos de la lechera, no sé. ¿Lo mandaban a través de esa...? Eso. Como había un teleférico entre el Mercadal y el apeadero de Torres también. Traía material mineral de hierro. Lo descaraban ahí. Lo llegaban a esto, a Requejada. Ahí lo tostaban en otra instalación que tenía ahí la Real Compañía. Y hacían ácido sulfúrico. Era muy curioso porque era una barca que era de fondo plano. Y que se... Yo no sé por dónde la entraba el agua. Y llevaba en una pértiga el barquero con la que empujaba el agua. Digo, la barca manejaba muy bien la pértiga, ¿no? Y la llevaba, pero estupendamente. Y el monte de pimientos era para achicar el agua. Pero esta era la labor de los viajantes, vamos. De los viajeros, ¿no? Que claro, se agachaba aquí. Había nutrias en Torre la Vega. Mira. Este es Mingo, entonces. El río para mí no tiene más vida que la que nosotros le dimos y la que nosotros le sacamos. Si llegamos a hacer hasta competiciones de water polo y todo ahí. Las cosas tienen que venir, creo yo, ellas solas. De repente, ya es muy difícil que ese río vuelva a ser lo que fue, ¿no? Fíjense en ese trozo de detrás de los campos. Hacer nosotros señalizar un campo de water polo, poner porterías y todo. Hicimos un partido y todo por la patrona. Claro, era una charlotada, ¿no? Pero la gente se lo pasó muy bien, ¿no? Gente de lo más diversa. Gente que venía del barrio de ahí al lado. Que vivía un poco el cotero. Y esos llevaban al río, iban para el río. Y cuando iban para allá, como estaba la Mies de Vega, estaba toda sembrada. Pues estos iban por los patatales y desenterraban patatas. Y las cocinadas metían en una bolsa. Y llegaban al río y se bañaban y todo eso. Y después de bañarse, sacaban las patatas, las pelaban y tal cual. Las calentaban, las echaban un poco de sal y cenaban. Ah, sí. Estaba la de Mendicuá, que estaba ahí. Y la de Sollez fue de la última que hubo. Una que llamaban el corralón o algo así. El corralón no era la fábrica. Era el sitio. Y el sitio estaba hasta hace poco. Es un corralón que me llamó mucho la atención siempre. Y es que yo ahí echaba la imaginación a volar. Porque tenía una entrada, un medio punto, un arco muy bonito, ¿verdad? A una zona que estaba toda llena de casas de vecindad y de pequeñas tabernas y pequeñas cosas. Y yo me imaginaba las diligencias que venían por las carreteras desde Reynosa y por ahí. Y entrar en el corralón. Y allí pues a las posadas, ¿no? Y allí a comer, a tal. Y los ríos de las gentes y tal. Y estaba muy bonito el corralón. Llevamos con pantalón corto y nos gustaba mucho ir al río Indiana. Y en el río Indiana nos descalzábamos y nos metíamos en el agua con las pantorrillas al aire. Y le sacábamos lleno de sanguijuelas que se nos habían adherido. Y nos habían hecho una sangría, pero estupenda, ¿verdad? Gordas, que explotaban. Unas se caían ellas porque no podían, como hace en el río, y otras las teníamos que quitar nosotros. Y nos lo pasábamos enano. Se anuncia en este libro de Ricardo Bueno y mío un practicante, Atilano Villar, que era padre de Quinita. Quinita ha sido una peluquera muy célebre que ha habido en Torre de la Vega, que ahora está retirada. En Alzheimer, la pobre mujer. Y ese se anunciaba y ponía, dispongo siempre de sanguijuelas. O sea, que era un elemento curativo. Pero además, ellos lo ofrecían. Lo ofrecían. Sí, sí. Pero que nada, ir por allí, yo saco unas sangrías. Y nosotros las hacíamos voluntarias, para irnos un rato, ¿no? Y venezariamos con una cantidad de ellas. Y ya sabes, la competencia, ¿no? Pues yo tengo más, pues tú, tal. No creo que fuera malo. No creo que fuera malo. No creo que fuera malo. De CAQ y arriba, le tendrían naturales. Acagar arrasando a costa, ah, otil, en desconocer. Te charlaríte y el cinque, pero un Palmer, un gran 코co. No creo que fuera malo. No creo que fuera malo. Me две Estados magra. Pero otra fino a tiempo whenever fuera. Gracias por ver el video.